Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de las enfermedades que le generan una mayor carga económica o financiera al sistema de salud. Nos vamos a enfocar en el sistema de salud de México porque es el artículo que estamos revisando el día de hoy, que van a encontrar en la descripción de este video para que lo puedan consultar con más calma. Recordarán también de un video anterior en el que describimos con mucho más detalle cómo funciona el sistema de salud de México, que les dejo el enlace en la parte de arriba, que el IMSS es la mayor parte de nuestro sistema de salud, ha tenido cerca el 80% de todas las consultas en general en México. Con esto, quiero que se imaginen cuáles son las tres enfermedades que más generan un costo. A lo mejor las pueden imaginar o a lo mejor es algo completamente inesperado para ustedes. Pónganmelo también en los comentarios. Vamos a ver si le atinan o no le atinan. Con esto, el director del IMSS, Zoe Robledo, reportó que en el 2020, por supuesto, año de pandemia, entonces ya veremos que fue un año atípico, no fue un año regular, pero se gastaron en estas tres enfermedades 58,283 millones de pesos. Es decir, una gran cantidad, un porcentaje importante de todo el presupuesto que tenía el IMSS para tratar pacientes en este año. Estos tres padecimientos fueron, primero que nada, la diabetes mellitus tipo 2. El problema con la diabetes y con todas estas patologías o estas otras dos patologías que vamos a mencionar, no solamente es que son enfermedades crónicas. Es decir, una vez que tienes la enfermedad, vas a permanecer con la enfermedad del resto de tu vida, teniendo que recibir un tratamiento, sino que además los pacientes van acumulando complicaciones, lo cual vuelve, por supuesto, el tratamiento más complejo y también más caro. Reportaba Zoe Robledo que para atender a un paciente con diabetes mellitus tipo 2 en el IMSS, en un año se gastan 9,845 pesos. Podrán imaginarse qué cosas sí abarcan y qué cosas no abarcan. Medicamentos innovadores, tal vez no tanto por el costo que están viendo que se genera en todo un año de tratamiento. Sin embargo, un paciente que desarrolla complicaciones y de estas hemos hablado ya de la mayoría de las complicaciones, pero pueden tener neuropatía diabética, retinopatía diabética, pueden llegar a tener infartos, pueden llegar a tener infartos cerebrales, pie diabético, etcétera, etcétera. Ya hemos abarcado muchas de esas en el pasado que les dejo algunos de los videos arriba para que los puedan consultar. Puede llegar el costo anual promedio hasta $15,580 pesos. Es decir, es una elevación de 58% con respecto a un paciente de diabetes mellitus tipo 2 que no tiene ninguna otra complicación que es atendido en el IMSS. En segundo lugar, tenemos la hipertensión arterial. También, por supuesto, una patología muy frecuente, crónica y que nos puede llevar a secuelas y a complicaciones muy severas como infarto cerebral, infarto al corazón. Aquí tenemos que el costo anual para un tratamiento de hipertensión en un paciente en el IMSS, son $3,913 pesos. Sin embargo, con complicaciones puede llegar hasta $73,489 pesos. Lo cual, por supuesto, es un incremento extremadamente alto, hasta el 95%. De nuevo, viendo lo severas que pueden ser estas complicaciones. También para que veamos cuánto puede costar no cuidarse y no atenderse a tiempo, en que una patología que estábamos gastando $3,900 pesos al año, puede ahora costarnos más de $70,000 pesos al año. De nuevo, esto es un promedio. Vamos a tener pacientes que tienen más o que tienen menos costo. Muchas veces, con el paso del tiempo y conforme vamos acumulando más y más complicaciones, nos vamos yendo cada vez a extremos más altos de costos. Mientras que, si nos hemos cuidado más, por supuesto, tendríamos un costo mucho menor para el tratamiento de esta patología. La tercera, no va a ser para nada sorprendente para ustedes. Ya sabemos que, si una es la diabetes y la otra es la hipertensión, una de las enfermedades que causan en conjunto, por supuesto, es la insuficiencia renal. Siendo la insuficiencia renal la más costosa y la que ha estado aumentando de manera más importante en los últimos años para el presupuesto del IMSS. De entrada, un paciente en el IMSS que se atiende para insuficiencia renal cuesta $190,000 pesos. Importante mencionar que estos pacientes con insuficiencia renal usualmente también tienen diabetes o también tienen hipertensión. Podemos ver cómo estos costos se van incrementando e incrementando. También, por el tipo de sistema de salud que tenemos en México y el hecho de que una gran cantidad de los medicamentos no están incluidos en el manejo del paciente en el IMSS o en otras instituciones públicas, será importante recordar que, además de los $190,000 pesos que gasta el IMSS en atender a estos pacientes, el propio paciente y la familia también muy frecuentemente tienen que gastar grandes cantidades de dinero en medicamentos, en tratamientos, en terapias, rehabilitación, nutrición, etcétera, etcétera. Se convierte, por supuesto, en un gasto muy importante para el sistema de salud visto desde las instituciones, desde el IMSS, pero también el sistema de salud específicamente familiar y de apoyo para estos pacientes que de nuevo tienen una patología crónica que no va a mejorar o que no se les va a quitar, a menos que tengamos alguna intervención muy agresiva que no es frecuente, por ejemplo, el trasplante renal. Mencionábamos entonces que no solamente es que los pacientes empiezan y ya no salen, es decir, necesitan tratamiento todo el tiempo, sino que como sabemos, la diabetes y la hipertensión han ido incrementándose de manera constante a través de los años. Simplemente en los últimos cuatro años, del 2020 para atrás, es decir, 2016 hasta 2020, la cantidad de pacientes detectados con diabetes mellitus tipo 2 pasó de 4.2 a 4.8 millones en el IMSS, aquí en México, por supuesto, y los pacientes con hipertensión arterial de 7.3 a 7.9 millones de personas atendidas para esta patología en esta institución. Ahora, recapitulando un poco, quedamos que el IMSS está gastando de manera anual en 2020 58,283 millones de pesos para atender a estos pacientes con diabetes y con hipertensión. Sin embargo, también mencionó que esto es una reducción muy significativa, más o menos de 25%. En 2019, el IMSS gastó 77,476 millones de pesos para atender a esta misma población. Ahora, ¿por qué fue esto? Uno podría pensar, bueno, a lo mejor está mejorando, a lo mejor los pacientes están más controlados. Sin embargo, aclara de manera muy particular que este no fue el caso. Simplemente ese 25% se le quitó a los pacientes con diabetes e hipertensión y, por supuesto, se asignó para atención a pacientes con COVID-19 debido a la pandemia y a la gravedad de la situación en la que se encontraba el país todo el año 2020. Esto, por supuesto, implica también que ese dinero que no se utilizó para medicamentos, tratamientos, terapias y demás en estos pacientes con diabetes e hipertensión, por supuesto, llevó a que se tuvieran que atender en otro sitio o que no se atendieran y, por supuesto, aumentara la tasa de complicaciones. Es un poco lo que ha estado viendo ahora de manera más reciente, una explosión en este gasto para pacientes con diabetes e hipertensión, a pesar de que, por supuesto, seguimos en pandemia y parece que esta nueva ola que está empezando va a ser una ola también bastante dura y bastante ruda. Si lo vemos en el número de pacientes, notamos esta misma reducción. En 2019 se atendieron 8.3 millones de pacientes con insuficiencia renal o con diabetes mellitus o hipertensión y esta cifra se redujo en el 2020 a 6.6 millones. Es decir, se redujo una quinta parte de lo que estaba atendiendo el IMSS y, de nuevo, volvemos a este tema de que estos pacientes o no recibieron tratamiento o tuvieron que buscar a lo mejor tratamiento privado, algún otro tipo de terapia, algún otro tipo de institución que los pudiera apoyar o simplemente, como mencionábamos, esperar a que pasara algo más, a que tuviera una complicación o a que tratara de pasar la pandemia, aunque hasta este momento, por supuesto, no ha sucedido. Vimos que muchas actividades médicas tuvieron que ser frenadas y, de hecho, estoy preparando otro video un poco más internacional de algunos programas de salud que tuvieron que interrumpirse y que se vieron impactados por la pandemia de COVID-19 y la respuesta y la atención a estos pacientes específicos, por supuesto, ahora yo también incluido. Por supuesto que ha sido bastante costoso en término financiero, pero también en término de salud, la cantidad de pacientes que no hemos podido atender y, por lo tanto, la cantidad de complicaciones y de fallecimientos de otras enfermedades que surgen a raíz de esta pandemia de COVID-19. Entonces, de nuevo, les voy a dejar el artículo en la parte de abajo. Es de pronto interesante entender no solamente la parte biológica, sino también la parte financiera y económica que está impactando a todos estos pacientes y los sistemas de salud que tenemos en nuestros países. Muchas gracias por ver este video. También, antes de irme, quisiera agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar a este canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video se lo quisiera dedicar a Gilberto Arhueta, Mari García, Héctor L.P. Sainz, Doctora Emilis, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Jorge C. Beltrán, Aurora Martínez, Jason Silva, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli y Alejandro Pardo. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por ver este video. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora, además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del Dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen, nuestro libro de Farmagrafía del Dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!